Catupecumachu. Desde Buenos Aires, Argentina, Catupecumachu regresa a los escenarios en México y al Vive Latino después de su aparición en la edición de 2007. Banda en camino de convertirse en legendaria y con 7 discos bajo el brazo, que presentarán en su última producción, titulada La Cobra y el Mezcal. Por eso vas a brindar, encuentras siempre en el que buscas. Por eso no puedo mezclar, bebemos y andamos en un lugar. Por eso vas a brindar, encuentras siempre en el que buscas. Ser un péndulo asilante, es prohibido entrar sin pedir. Seguirte aunque corras fuerte, alcanzarte y decirte que sí. Las pericias que debemos pasar para llegar a las aguas nuevamente. Las pulidas dunas del mar, caminarlas cueste lo que cueste. Toqué coreográficamente, sonidos que juntos suenan fuerte. La flor a la serpiente letal, tengo en mente. La flor a la serpiente letal, encuentras siempre en el que buscas. Aparar el Mezcal, bebemos y andamos en un lugar. Todas las cosas al igual, encuentras siempre en el que buscas. Tapar el mezcal, nadamos de tragos del mundo La cobertura es el ritual, recuerdo siempre que busco Tapar el mezcal, nadamos de tragos del mundo La cobertura es el ritual, recuerdo siempre que busco ¡Ahhh! ¡Buenos y a México! ¡A ver, toma esto! Mientras que uno anclaba a otro sin medir Cambió la forma adecuada y se fue ¡Ey! Siempre hay un costo y un pago por ir y venir Siempre hay un cierre cerrado, ¡lo sé! ¡Abro el costurero! ¡Buenos y salgo! ¡A ver, José! ¡Y que si quiero voy! ¡Si me da mejor y lo peor deja! ¡Que yo me entero usted y lo que quiera! ¡Y lo suelo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y busco, busco! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Consciente de mi inconsciencia me creo sin ti Y subo mucho más alto que ayer ¡Ey! Llevo al extremo lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados ¡Ey, ey! ¡Abro el costurero! ¡Buenos y salgo! ¡No puedes casar y que si quiero voy! ¡Si me da mejor y lo peor deja! ¡Que yo me entero usted y lo que quiera! ¡Si me suelo! A México voy, a México voy Y te busco, busco ¡A ver si se la acuerdan, ey! ¡A ver México! Y lo que quiero es que pises sin el suelo ¡A Forte! Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quiero es que pises sin el suelo Y lo que quieras que pises sin el suelo Y lo que quieras que pises sin el suelo Y lo que quieras que pises sin el suelo ¡Gracias! ¡A ver si te acordás de esta, México! 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 ¡Eso! ¡A ver si te acordás! ¡Hey! Veo en parte lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en parte lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en parte lo que tú ves, quiero 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 en parte lo que tú Entre lo dicho y lo hecho Veo en parte lo que tú ves Quieras o no estás abierto Veo en parte lo que tú ves No sé si ves entre lo dicho y lo hecho Veo en parte lo que tú ves Quieras o no estás abierto Veo en parte lo que tú ves Entre lo dicho y lo hecho Entre lo dicho y lo hecho Muchísimas gracias Mirá, hacía bastante tiempo que no veníamos Como cinco años y vinimos en el último lapso Estuvimos en el Música para los Dioses Me vine un mes de vacaciones a México Estuve en Oaxaca y allá en Puerto Escondido Y dando vueltas por acá Gracias por tanto Y ahora volvimos al Vive Latino, carajo Y volvimos con este disco nuevo Que ya lo vendremos a presentar más extenso Que este disco que se llama El Mezcal y la Cobra Y vamos a tocar el primer corte de este disco La canción esta que hemos denominado Metropolis Nueva Cuentas pendientes Tus talentos de repente Las cosas que viviste y vivirás Espero en el cruce y allá decidimos Si cara o cruz Si suerte o destino Si está todo escrito O si escribimos de más Y al final Camino solo Y aunque de vueltas No hay vuelta atrás Son las cruces De un cementerio Las que nos hablan Y cuentan Que estamos acá Casas vacías Ciudades enteras Pérdidas Pueblos fantasmas Para exorcizar En giro de ruedas Cruzamos fronteras Se envuelven las aguas Que estaban quietas Se vuelve Todo muy especial Los tubos con alas Las rocas que acechan Sabrosos peligros La nieve La nieve que espera Los vértigos Que nos gusta buscar A ver México ¡Voy! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Y al final Camino solo Y aunque de vueltas No hay vuelta atrás Son las cruces De un cementerio Las que nos hablan Y cuentan Que estamos acá Metrópolis nueva Los bares festejan Y algunos se abrazan Y otros se besan Y brindan El bien con el mal ¡Oh! Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y al final Camino solo Y aunque de vueltas No hay vuelta atrás Son las cruces De un cementerio Las que nos hablan Y cuentan ¡Eh! Al final Camino solo Y aunque de vueltas No hay vuelta atrás Son las cruces De un cementerio Las que nos hablan Y cuentan Que estamos acá ¡Eh! De un cementerio El per wysto Olvido todo ese frío reunido de una sola vez En cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos hoy Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy Y vernos hoy, ¿qué? Más deseo, más me alejo Soy un besano aquí en mi cuerpo, canta, 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 canta Me olvido de todo ese frío reunido de una sola vez ¿Qué ves? En cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos tus canciones, tus mitos hoy Y es que estamos desesperados por encontrarnos y vernos hoy Y vernos hoy, ¿qué? Más deseo, más me alejo Soy un extraño aquí en mi cuerpo, canta, 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 canta Ya me desespero, salgo mucho de ese cuerpo En los maderos de viejos andenes Las vías muertas nos quieren llevar A nuevos cruces infinitos Destinos imposibles, noches de nunca acabar Y es que está por encontrarnos y vernos hoy Más deseo, más me alejo Soy un instaño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, desespero Más deseo, más me alejo Soy un instaño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, desespero Más deseo, más me alejo Más deseo, más me alejo Más deseo, más me alejo Soy un instaño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, desespero Más deseo, más me alejo Soy un instaño aquí en mi cuerpo Soy un instaño aquí en mi cuerpo Tanta calma, desespero Salgo mucho, desespero Salgo mucho, a veces vuelvo 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Nos vamos a despedir con una canción esta noche que quiero dedicarla tocaríamos 8 horas amigos pero hay muchos grupos y estamos felices de compartir este Vive Latino gracias y pido un fuerte aplauso a todo el equipo de Catupecu Macho en la gira y a toda la gente que trabajó organizando el Vive Latino que es impresionante, gracias y a todos los artistas que están tocando 100 bandas, amigos y quiero dedicar este momento a 3 personas muy especiales que se escuche desde Buenos Aires o desde el lugar donde van los que se van dedicado a Luis Alberto Espineta que se fue hace poco gracias Flaco a Gabriel Ruiz Díaz que está acá, seguro está acá desde el primer vive acá y a Gustavo Cerati y vamos a tocar una canción que básicamente es una palabra dale ¡Arichten! ¡A er ¡Ey! ¡Ey! ¡Un, dos, tres, dos! Y vilo quieto, que está quieto, tocando el arpa hoy, despertate, no estás muerto, ¡No esperes! ¡No! ¡Listo, DF! ¡Listo, México, carajo! La bandera que está por ahí dice a 80 centímetros del piso, que se me ocurrió en el mítico lugar cemento, de allá de Capital Federal, pero me parece que ahora doblamos o triplicamos la cosa, entonces vamos a hacer este, a un metro sesenta del piso, ¿Vos decís que el DF se mueve de acá hasta el fondo? ¡Rocino! ¡Dale! Y se hace tarde y ya lo sabes y no lo haces, ¡Dale! ¡A que no arriesgaste nada ni una vez, ¡Dale! ¡Y dale fuerte! ¡Muy fuerte, dale! ¡Cuando tengas adelante la cara del mutante! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Así se hace, compadre Abre la cabeza Hoy no, mañana A vos no hay poronga que te venga a viajar Y dale fuerte Muy fuerte, dale Cuando te enfrentes al espejo la cara del mutante ¡Dale! 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 Quiero ver el colchón de palmas Hasta el fondo Vamos que nos vamos che Dos, tres Dale A ver México como canta che Que lo escuche Gaby desde Buenos Aires Que lo escuche Luis Alberto desde todos lados Que lo escuche Gustavito Cerati Que lo escuche todo México Dos vueltas, dos vueltas Última vuelta Dale Dale ¡Dale! 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 En las guitarras y los bajos Sebastián Cáceres En los teclados el señor Macabre En la batería Agustín Rocino Y desde todos lados siempre, acá y en toda parte del mundo Universal, Gabriel Ruiz Díaz Nos vemos pronto Nos quedamos 12 días tocando por México ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!